Presuntos integrantes de la delincuencia organizada aprovecharon el vacío de las autoridades, la falta de policías para repartir dulces y regalos en pleno centro de Mazamitla. Siete policías vigilaban el municipio de Mazamitla este sábado pasado, cuando un grupo delictivo repartió juguetes en calles del centro de dicha localidad con motivo del Día de Reyes. Lo anterior lo dio a conocer el propio alcalde del municipio de la región sureste de Jalisco, Jorge Magaña. Por ahí ya nos pusimos en coordinación con las autoridades estatales y federales para la revisión de este tema, porque fue complicado con el tema de la policía municipal, ya que nos encontrábamos nada más con siete elementos, y algunos de ellos que estaban en cabina y los otros estaban atendiendo un tema de un despojo en un predio. El alcalde informó que los integrantes de este grupo delictivo aprovecharon el poco personal que tiene la policía municipal, así como los espacios en los recorridos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Aprovecharon un lazo donde no hubo la vigilancia para pasar por el centro del municipio y hacer la entrega de este tipo de lo que son juguetes y dulces. Agregó que de los hechos ya fue informado el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Beruven, con el objetivo de eficientar la vigilancia con elementos estatales y federales. De hecho no se suscite ningún hecho violento, incluso las personas que salen ahí en el video se aprecian que no están armadas, entonces pues a otras siguen con la suposición de que son integrantes o no del crimen organizado. Para Imagen, Israel Orozco.